Díselo, maestro, DJ Beethoven, junto al salsero mayor, el Master Flavor. Paramba, ¿qué te está pasando? Ya tú no estás sonando. Manao se quebró y no te está pagando. Te están ubicando tigres que son sicarios. No salgas de tu casa que te va a llevar el diablo. Te tiro en el carro, te lo están avisando. Dale gracias a Dios que aún tú sigues respirando. No sigas faltamiando, que tú no tienes rango. Te van a coger en un contrabando. Usted se da que lo está matando el miedo. Yo quisiera ayudarte, pero tú eres un traicionero. Tengo tigres en el ejido que me dieron luz. Se te ubican esa gente y te le dan capuz. Pero fuck you, jodete tú. La rabia que yo tengo no la tienes tú. Para ti tengo una vereda que coge más de treinta. Con eso es suficiente para yo sacarte cuenta. Por tu demás fue que vino este problema. Por eso estoy aquí, para rendirte cuenta. Un listo para ambas, privando el guapo se dejó atracar. Es por eso que en la calle no se habla mierda. Si usted no es de nada, privando el guapo. Y no es de nada, no es de nada.